Un choque de vehículos se produjo sobre la ruta mariscal Estigarribia y por venir allá en la ciudad de San Lorenzo, barrio Fátima, para ser más preciso, un automóvil que supuestamente, cuyo conductor realizó una maniobra indebida, el famoso giro en U, en el lugar donde no se debería de realizar. Es más, hora de la madrugada, poco tránsito todavía en ese horario, llamativo fue el choque en sí, es decir, el conductor no tomó la debida precaución. Generalmente los muchachos, entre comillas, le dicen paraguayada. ¿Qué significa eso? Pasar la luz roja en horas de la noche o hacer esos giros que no se permiten habitualmente de día cuando hay muchos tránsitos. En este caso, estoy hablando del vehículo que el Toyota IST salía de San Lorenzo con destino hacia Capiata. El otro vehículo venía de Capiata hacia San Lorenzo, el Mitsubishi tipo pajero. Entonces, ¿qué pasó? Al realizar el giro indebido en U, el automóvil Toyota IST, lógicamente le encontró a este vehículo que venía a alta velocidad y le llevó por delante. Por donde tenía que circular. Al menos el reporte que tenemos, la camioneta estaba circulando normalmente, ¿verdad? El giro por una ruta internacional es criminal. Es criminal. Es más, en ese mismo momento, es semáforo intermitente. No había, obviamente, necesidad de esperar mucho tiempo allí el semáforo. Estoy hablando de las dos de la madrugada aproximadamente cuando el tránsito poco o nada en la calle y mucho menos en la ruta internacional, porque a partir de las cuatro recién comienza otra vez el flujo de vehículos, al menos en esta ruta internacional. Esas malas decisiones que puede hasta cambiarte la vida. Lo llevó por delante. Allí estamos observando incluso. Prohibido girar nada más. Está prohibido girar en ese sitio. El cartel es bastante claro. Él hizo un giro en U, que es más todavía más terrible todavía. Sí, efectivamente. Entonces, es lo que al menos nosotros tuvimos como reporte. Una persona atrapada alrededor de 25 minutos en el vehículo. Los bomberos voluntarios tuvieron mucho trabajo para rescatar a esa persona que tuvo varios golpes y fue asistida a esta persona y llevada en una ambulancia, una ambulancia que tienen los bomberos de la compañía de Capiata. En eso lo llevaron y lo trajeron hasta el Hospital del Trauma para la atención correspondiente. Vayamos a escuchar a Fabio Vera, que es el oficial de policía, como así también a Carlos Martínez, el bombero, que nos habla de la situación de esta persona. Y según manifestaciones del conductor de la camioneta rojo, él circulaba sobre ruta 2 con dirección de la ciudad de Capiata. Y el auto... O sea, de la ciudad de Capiata a San Lorenzo. Y el conductor de la automóvil IST, son guardias de seguridad de la empresa, circulaban sobre ruta 2 con dirección de Capiata y quisieron retornar sobre la calle por venir. En el transcurso, la camioneta que circulaba de Capiata a San Lorenzo, colisiona en la parte lateral del vehículo, arrojándolo hasta estas inmediaciones y dejando como ancho un lesionado que es el acompañante. El impacto fue muy fuerte, uno puede imaginar. Sí, muy fuerte por lo visto. Lógicamente el otro venía a alta velocidad, la ruta principal. Sí, ruta principal, presidencial. Donde el conductor IST hizo una maniobra de retorno. Sí, una maniobra imprudente. ¿Está permitido eso acá en esta zona, en este lugar? Y la verdad eso hay que coordinar con la policía municipal de tránsito. Si está permitido o no, en el juego de falta. ¿Estaba el paciente? Estaba bastante mal. Estaba bastante mal. Hubo mucho trabajo para liberar en conjunto ahora, con otras compañías. Sí. ¿Qué tenía? ¿Dónde fue el golpe? Él tenía más golpe en la parte cervical. ¿En la parte cervical? Sí. Y la cabeza. ¿Ustedes que pudieron hablar con los involucrados, algo le manifestó? ¿Cómo ocurrió el accidente? La verdad que muy poco hablaban, solamente manifestaba mucho dolor. ¿Y venía con más acompañantes, verdad? Venía con más acompañantes. ¿Con más acompañantes? Sí. ¿Y el conductor del auto? Casi nada, no le pasó. Leves. Leves, leves. ¿Y el otro, prácticamente nada? Prácticamente nada. Pero todavía, gracias a Dios. ¿Y por eso trabajaron muchísimo? Bastante, bastante, bastante. Bastante. Sí.